Un gozo, una vez más, estar junto a ustedes para continuar el estudio del libro de Apocalipsis. Ya estudiamos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que hoy arribamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Un capítulo súper interesante, muy corto, podemos decir en cuanto a cantidad de versículos, pero muy profundo en cuanto al significado de esos versículos. Para mí es uno de los capítulos más impactantes en cuanto al tema que trata. Estamos hablando de la inauguración del santuario. Estamos hablando de la entronización de Cristo en el santuario celestial. De eso se trata el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Así que hoy en este capítulo 4 queremos ver con detalle lo que dice la palabra de Dios acerca de la entronización de Cristo, de la inauguración de Cristo en el lugar santo del santuario celestial. Los eruditos adventistas han estado divididos en cuanto a la interpretación de Apocalipsis 4 y 5. Hay una cantidad de eruditos como Dean Davis, Alberto Treger, Mario Veloso, que ven el juicio preadvenimiento en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Hay otros eruditos adventistas como Richard Davidson, John Poylien, Franco Stefanovic, Hans Larondel, que ven la escena como la inauguración y entronización de Cristo en el santuario celestial. Pero lo que me llama la atención es que juntos hagamos una investigación de la palabra de Dios. Solo les invito en esta hora a que juntos estudiemos el capítulo 4 de Apocalipsis. Dejando de lado las diferencias teológicas que pueda haber, vamos a adentrarnos en el estudio de este capítulo y entender de qué trata, qué es lo que se discute, cuál es el enfoque del capítulo 4 de Apocalipsis. Comencemos. Apocalipsis capítulo 4, la inauguración del santuario celestial. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Eso vamos a estudiar en este capítulo 4 de Apocalipsis. Antes de entrar en los detalles acerca del capítulo, me gustaría que hagamos una breve comparación entre el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 1 de Ezequiel. Si miramos en el capítulo 4, los versos 2 al 5, nos habla del trono y Dios sentado sobre él. En Ezequiel capítulo 1 se nos presenta el trono y Dios sentado sobre él. Los versículos están marcados en cada una de las áreas. En Apocalipsis 4 se muestra el arco iris alrededor del trono. Lo mismo que en Ezequiel capítulo 1, las siete lámparas de fuego en Apocalipsis 4, verso 4. Antorchas de fuego en Ezequiel capítulo 1, verso 3. Destellos de relámpagos y truenos en Apocalipsis 4, 5. Resplandor de lámparas y tormenta en Ezequiel capítulo 1, versos 4 y 13. Cuatro seres vivientes con seis alas, rostro de león, de becerro, de hombre y águila, llenos de ojos alrededor y adentro. En Ezequiel 1, cuatro seres vivientes con cuatro alas, rostro de hombre, león, buey y águila, llenos de ojos alrededor. Apocalipsis 4 ve como un mar de vidrio. Ezequiel 1, la expansión a manera de cristal. No hay que profundizar mucho para darse cuenta que hay una relación muy estrecha entre la visión de Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4. Comencemos entonces con el versículo 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así comienza el versículo 1. Las palabras después de esto, Juan ve una puerta abierta en el cielo. Así comienza. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Así comienza el capítulo 4. Esto fuertemente sugiere que la puerta abierta que se ve en el cielo es la del lugar santo y no la del lugar santísimo. Esto significa que la escena del trono no se lleva a cabo en el lugar santísimo si los muebles del santuario como la menorá, el candelabro y el altar del incienso claramente están en el lugar santo. Y son mencionados estos muebles en el entorno del lugar santo en las visiones que tiene Juan en los primeros capítulos antes del capítulo 11 donde aparece el arca del pacto. Apocalipsis 4.5 dice, Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de Dios. Estamos mirando en el mismo capítulo 4 que está hablando de que en ese lugar se están mirando las siete antorchas de fuego. Apocalipsis 8.4 y junto con esas oraciones subió el humo del incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. El humo del incienso, donde había un humo de incienso que se quemaba y subía como olor grato delante de Jehová, en el altar del incienso. ¿Y dónde estaba el altar del incienso? El altar del incienso estaba en el lugar santo. Así que lo que vemos en los primeros capítulos de Apocalipsis, antes de que sea mencionado el mueble que había en el lugar santísimo, que es el arca del pacto, son los muebles que están en el lugar santo. En el capítulo 4, en el capítulo 8 y todo esto antes del capítulo 11 donde se menciona el arca del pacto. Las ocasiones en las cuales la gloria de Dios se manifestaba y los dos compartimientos terrenales quedaban ligados entre sí eran dos. Número uno, la inauguración del santuario y número dos, la purificación final en el día de la expiación. En esos dos momentos, entonces se manifestaba la gloria de Dios, no solamente en un compartimiento, sino en ambos compartimientos. Quedaban ligados entre sí por la manifestación de la gloria de Dios que llenaba toda la casa. Así lo escribe la palabra inspirada. Pasemos entonces al versículo 2 del capítulo 4. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Bueno, aquí nos está diciendo el versículo 2, lo segundo que está destacando Juan en este capítulo 4 es que él ve un trono establecido y había uno sentado. Ahora, cuando miramos el mensaje a las iglesias, una de las promesas que Dios le hace a la iglesia de la odisea es al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Hay una promesa de sentarnos en el trono de Jesús. La palabra trono se encuentra 54 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 44 se encuentran en el libro de Apocalipsis. De estas, casi la mitad se encuentran en Apocalipsis 4 y 5. Es usada 14 veces en el capítulo 4 y 5 veces en el capítulo 5. Aparece la palabra trono mencionada en 16 de los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces, es muy importante esta palabra trono. Tenemos que entender que por qué se menciona tanto, por qué se da tanta trascendencia a la palabra trono a través del libro de Apocalipsis. Lo que les preocupa a algunos es que se ve el trono en el lugar santo. Pero, ¿cómo es posible que se ve el trono en el lugar santo si se supone que el trono de Dios está en el lugar santísimo? Y por ahí viene la discusión, una parte de la discusión que hay con relación a por qué se ve los muebles en el lugar santo y se ve el trono también. ¿Hay alguna explicación, alguna posible explicación para esto? Lo primero que quisiéramos destacar es que la Biblia habla de un trono movible en Ezequiel y Daniel. Ezequiel en el capítulo 1 habla de cuatro querubines moviéndose a donde el Espíritu de Dios se movía. Se mencionan ruedas en conexión con el trono móvil. El trono de Dios se ve con ruedas sobre ruedas y se mueve ese trono. De nuevo, el trono de Dios con ruedas se mueve en el capítulo 10. Dos capítulos del libro de Ezequiel. En el capítulo 1 usted lo puede ver, vamos a ver un par de versículos. Y en el capítulo 10 vuelve y se menciona otra vez ese trono moviéndose. Entonces, el hecho de que el trono es presentado no necesariamente significa que la escena se está realizando en el lugar santísimo, en un contexto de juicio. Porque el trono se está mirando donde están los muebles del lugar santo. Por lo tanto, es importante que podamos entender que Dios no es estático, ni está exclusivamente en un solo lugar. Así nos lo presenta el profeta Ezequiel. Vamos a leer el capítulo 1, verso 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y los cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Está mirando a los cuatro seres vivientes en el trono de Dios y dice que cuando mira, era como rueda en medio de rueda. Vamos ahora al capítulo 10 de Ezequiel y ver cómo se describe. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Estos querubines se observan en estos dos capítulos en el trono de Dios. Y donde se mueve el trono de Dios, ahí se ve los querubines yendo con el trono de Dios. Por lo tanto, estamos viendo un trono movible, no un trono estático en un solo lugar. No nos puede sorprender y pensar nosotros que el trono está exclusivamente en el lugar santísimo y nada más. Cuando estos dos capítulos de Ezequiel nos hablan acerca de un trono de Dios movible, con los querubines que están en el trono de Dios moviéndose junto en el trono con el trono de Dios. Esto es significativo, ya que durante los cultos hebreos, la presencia de Dios no estaba confinada al lugar santísimo en el santuario terrenal. Entonces, si la presencia de Dios no estaba confinada solo al lugar santísimo, en el santuario terrenal, ¿está confinada solamente en el lugar santísimo, en el santuario celestial? O sea, recuerden que lo que se dio aquí en la tierra era una muestra pequeña de lo que sucede allá. El Señor le mostró el modelo real y Dios manifestó su presencia no solo en el lugar santísimo. La presencia de Dios llenaba la casa completa, dice la palabra inspirada. Leamos, éxodo 33, 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. La columna de nube, la presencia de Dios, que el Señor la mitigaba de esta manera para poder estar en medio de su pueblo, una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día. Entonces, esa columna de nube se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Dónde está la puerta? En el lugar santo. Allí en la entrada del tabernáculo. Entonces, allí Jehová hablaba con Moisés. No hay duda de que está hablando de que es Jehová que está en la nube. Por lo tanto, no podemos limitar a Dios exclusivamente al lugar santísimo. Eso es muy importante que lo entendamos, porque la Biblia lo está diciendo de forma clara. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Es aquí el capítulo 9. La gloria de Dios se elevó del lugar santísimo donde estaba y vino a donde? Al umbral de la casa. ¿Cuál es el umbral? El umbral está en la puerta, en la entrada de la puerta. Allí está el umbral. Así que ahí vino la presencia de Dios. Dice claramente, la gloria de Dios se elevó y vino al umbral. Entonces, no limitemos la presencia de Dios a un lugar específico, porque la Biblia no nos presenta a Dios exclusivamente en el lugar santísimo. Dios no está limitado a un espacio físico. Y así lo describe el tema del santuario. Ese tema del santuario que nos ayuda a entender el santuario celestial. Podemos notar dos cosas cuando nos presenta la Biblia a Cristo en el trono. Cristo es presentado como si ya estuviera sentado en el trono de su padre. A los vencedores se les promete sentarse con Cristo en su trono. Así que hay un momento cuando Cristo está en el trono de su padre. No es su propio trono. Y hay un momento cuando Cristo va a estar en su propio trono. Son dos momentos diferentes y vamos a establecer la diferencia. El hecho de que Cristo está sentado en el trono de su padre es interpretado por algunos como evidencia de que la entronización ya se llevó a cabo. Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Este versículo es muy importante porque fíjense la secuencia que nos está dando. Nos está diciendo que después que Cristo llevó a cabo la purificación, o sea, después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, después de los 40 días de estar en esta tierra, Cristo entonces se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Nos está diciendo entonces que hay una parte que Cristo hizo y después de hacer esa parte, entonces él pasa a sentarse a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Hebreos vuelve a reiterar que Cristo está sentado a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad en el cielo? El padre. Allí está Cristo. Así lo está presentando el capítulo 8. Una vez más, ya van dos veces que lo presenta el libro de Hebreos. El que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano, está dando énfasis puntual. O sea, ¿dónde es que está Cristo sentado a la derecha del padre? En el santuario. En el auténtico. ¿Cuál es el auténtico? Recuerden que a Moisés, en Éxodo capítulo 25, versos 8 y 40, se le dice, hazlo conforme al modelo, lo que te fue mostrado. El modelo es el santuario celestial, la realidad de las cosas, como dice Hebreos. Entonces, es en el verdadero santuario, en el real, el que se le mostró a Moisés para que él hiciera una copia. Entonces, ¿dónde entró Cristo? En ese santuario. Así lo describe el libro de Hebreos. Claramente, Cristo está sentado con su padre en su trono. No en su propio trono todavía. La pregunta obligatoria es, si Cristo está en el trono de su padre en este pasaje, ¿cuándo es que Cristo se sienta en su propio trono? En Daniel capítulo 7, después que el juicio, preadvenimiento esté concluido, Cristo viene al padre para recibir su trono. Cuando termine el juicio investigador, entonces ya Cristo se sienta en su propio trono. Antes de eso, Cristo está a la diestra del padre. Es muy importante entenderlo, pero vamos a ver otros versos más para que podamos entender un poquito todo esto. Leamos lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. A Cristo se le dará dominio eterno para que todas las naciones, pueblos y lenguas le sirvan como deben servirle. Es lo que nos está diciendo Daniel capítulo 7. Y eso es al finalizar el juicio investigador. Cuando termine el juicio y todos los siervos de Dios puedan ser absueltos de él, son entregados, termina esa fase y comienza ahora Cristo a recibir lo que es suyo, lo que le pertenece. Cristo obtiene el reino antes de la segunda venida. Cristo viene, dice la palabra de Dios ya, como rey de reyes y señor de señores en la segunda venida. Cristo dice que él viene como el hijo del hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios. Así lo presenta la palabra inspirada. Es como Cristo viene por segunda vez a esta tierra. ¿Y qué le dijo Jesús a Caifás? Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí está claro lo que está señalando Jesús. Ustedes van a ver a quien al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Así lo presenta Cristo Jesús. Él mismo da este testimonio. Hebreos 1 3. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Hasta cuándo Cristo va a estar a la diestra del padre? Hebreos 1 3. Dice hasta que ponga a los enemigos, le dice el padre a Cristo, por estrado de tus pies. ¿Cuándo es que se va a poner los enemigos como estrado de los pies? Cuando los fieles seguidores de Cristo sean absueltos, cuando los fieles seguidores de Cristo sean vencedores del mal, del pecado y Cristo venga a buscar a su pueblo y los otros que rechazaron su ofrecimiento de gracia. Por lo tanto, poner a los enemigos como estrado de tus pies es cuando ya nadie más aceptó el plan de salvación. Y entonces ahora Cristo recibe lo que es suyo a todos aquellos que le han servido, que le han honrado, que han buscado su rostro, que han aceptado sacrificio como bueno y válido para la salvación. Bueno, en ese momento es que ahora Cristo pasa a tener su propio trono. Vemos la diferencia. O sea, Cristo está en un trono con el padre, a la diestra del padre y le dice el padre, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que Cristo reciba su reino, él está a la diestra del padre, sentado al lado del padre. Cuando Cristo venga por segunda vez y entonces ya Cristo recibe a su pueblo, entonces ahora Cristo pasa a ocupar su propio trono. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies. Lo reitera el capítulo 10, los versos 12 y 13. El apóstol Pablo está reiterando, sí, Cristo va a estar a la diestra de Dios. Él está en su fase sacerdotal. Cristo es sacerdote y rey y así viene como rey de reyes, pero él va a estar a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta que Cristo no reciba a sus súbditos en ocasión de la segunda venida, él no pasa a ocupar su propio trono. Sigue sentado a la diestra del padre. Así que después del juicio post milenio, se busca a Apocalipsis capítulo 20, se dará cuenta que hay mil años de un juicio que se va a hacer. Nosotros vamos a ser jueces en ese juicio, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese gran trono blanco, cuando los impíos de todas las generaciones se han destruido, Apocalipsis 20, 11 al 15, allí justamente es cuando Cristo ya se va a sentar en su propio trono. Cuando Cristo no necesita esperar hasta que todos los impíos se han destruido para recibir su reino, cuando recibe Cristo su reino, cuando recibe a los redimidos en la segunda venida. Cuando finalmente los enemigos sean puestos como estrado de los pies, es después del milenio, Apocalipsis capítulo 20. Ahí es que finalmente son puestos como estrado de los pies, porque van a ser convertidos en ceniza. Ahora, Cristo no necesita esperar que pase el milenio. Cuando él venga por segunda vez y recibe a los suyos, ya en ese momento, Cristo está recibiendo ya su reino. Por eso ya él viene como rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 22, 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Hablando de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que va a descender del cielo, como describe el capítulo 21, y los detalles que da de esta santa ciudad en el capítulo 22, dice que el trono de Dios y del Cordero, o sea, hay un trono de Dios y hay un trono del Cordero también, que va a estar ¿dónde? En la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Qué interesante. Ya no hay ninguna razón para que Cristo no esté en su propio trono. Ya recibió su súbdito, entonces ya recibe toda la honra, la gloria, la alabanza por lo que él hizo, la victoria que alcanzó a través de su muerte. Pasamos ahora al versículo 3 del capítulo 4 que estamos estudiando. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Qué interesante la descripción que hace acá, el aspecto del que estaba sentado, es como piedra de jaspe, de cornalina, había un arco iris, fíjense, tenía el aspecto de la esmeralda. Si miramos en esta imagen, las joyas que usaba en el pectoral sumo sacerdote son las que están aquí en la pantalla. Dentro de estas joyas había esmeralda, había jaspe y había sardio que era la misma cornalina. Así que las tres piedras mencionadas en el capítulo 4, verso 3, las llevaba el sumo sacerdote en el pecho. Pero si miramos las piedras que va a tener como fundamento la Nueva Jerusalén, está la esmeralda, está el jaspe y está la cornalina. Las mismas piedras preciosas que estaban en el pectoral y que están mencionadas en el capítulo 21 de Apocalipsis como fundamento de la Nueva Jerusalén, son las que están mencionadas en el trono de Dios en el capítulo 4, versículo 3. Pasamos al versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Está citando 24 tronos, no un trono nada más. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Y están vestidos con ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son los 24 ancianos que están sentados alrededor del trono? Vamos a ver. Franco Stefanovic nos dice lo siguiente. La evidencia indica con firmeza que los 24 ancianos son seres humanos redimidos y glorificados. Y que hoy están sentados en tronos como se promete a los salvados y con coronas de oro también. Así se presenta. Ahora, ¿de dónde podemos tener estos detalles? Vamos a ver la explicación que hace el mismo autor mencionado. Primero, los ángeles nunca son llamados ancianos en la Biblia, ni en la literatura judaica. Nunca se los escribe compartiendo el trono de Dios, sino estando parados en la presencia de Dios. Así que no son ángeles, no son seres celestiales, son seres humanos. Lo primero es porque nunca se les llama ancianos a los ángeles. Así que si aquí hay 24 ancianos sentados en trono, entonces no pueden ser ángeles. Los ángeles no se ven sentados en trono, sino sirviéndole al Padre. Segundo, los 24 ancianos visten ropas blancas. Las ropas blancas en el Apocalipsis se relacionan en forma consistente con el pueblo fiel de Dios. Se los muestra en diferentes versículos vestidos con ropas blancas. Tercero, los ancianos también tienen corona de victoria de oro. En griego, estéfanos. La corona de victoria en vez de la corona real, diadema, que representa la vida eterna y que es la recompensa para los fieles que son vencedores. La corona que tienen los 24 ancianos. La corona de victoria, la que Cristo promete. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Esa corona es Estéfano. Esa es la corona que se ve en la cabeza de los 24 ancianos. La pregunta obligada que viene es, ¿cómo llegaron esos 24 seres humanos al cielo? ¿De dónde podemos nosotros sacar que hay 24 seres humanos en el cielo? Claro, recuerden lo que la Biblia dice. Solamente cuando Cristo venga recibimos la inmortalidad y vamos a resucitar para vivir con él por la eternidad. Eso es clave. La Biblia enseña que cuando Cristo venga va a resucitar a los muertos en Cristo, a los que han muerto siendo fieles a Cristo. Entonces, ¿de dónde salieron esos 24 ancianos que están en el cielo? La Biblia registra que Enoch fue al cielo sin ver la muerte. Elías fue al cielo sin ver la muerte y registra la palabra de Dios, que Moisés fue resucitado y también está en el cielo. Ahí hay tres. Pero los demás, bueno, vamos a encontrar evidencias en la Biblia para que podamos entender. Se ha identificado con los santos que se levantaron de sus tumbas cuando Cristo resucitó. Pues ese es un grupo que se sabe que fue resucitado. La resurrección principal todavía está en el futuro, pero hay un grupo de personas que resucitó cuando Cristo resucitó. Vamos a leerlo. Mateo 27, 52. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Jesús entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué está diciendo Mateo 27? Ustedes recuerdan que había un plan que tenía el enemigo con Caifás y Anás y todo el liderazgo de los sacerdotes. Le pagaron grandes sumas a los soldados para que dijeran que se robaron el cuerpo de Cristo y que se desacreditara la resurrección. Ese era el plan del enemigo utilizando a los sacerdotes. Ahora, Dios tenía su plan y su plan es súper poderoso porque ¿cuál fue el plan de Dios? Levantar un grupo de fieles de diferentes edades para que cuando Cristo resucitara, resucitaron con él. Entonces, esas personas resucitaron cuando Cristo resucitó. Dice, después de la resurrección de Jesús, esas personas resucitados salieron por la ciudad, dice, y aparecieron a muchos. O sea, fueron a dar testimonio. Cristo resucitó. Y la mayor evidencia es que nosotros que teníamos 200, 300, 1000 años muertos, resucitamos. Y empiezan a hablar y a dar el testimonio de su vida, de quienes eran ellos. Este es un testimonio extraordinario. ¿Cómo usted puede decir que Cristo no resucitó cuando está mirando a una persona que resucitó? Qué maravilloso es hablar de este tema y escuchar estos truenos extraordinarios que adornan este momento. Pero seguimos adelante en medio de estos truenos. Eso le da todavía más solemnidad a este tema fabuloso, maravilloso de la palabra de Dios. Así que aquí están esos resucitados que salieron y aparecieron a muchos a glorificar, a testificar que Cristo ha resucitado. ¿Quién puede negar eso? Cuando esa misma persona fue resucitada. Nadie lo puede negar. Ahora, Efesios 4, 8 dice. Cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Llevó consigo a los cautivos. ¿Cómo llevó a los cautivos? ¿A cuáles cautivos? A los que estaban cautivos de la muerte, que él los liberó de la muerte, que él los resucitó. Cristo los llevó consigo al cielo. Así lo describe la palabra de Dios. Ahora, veamos cómo lo describe la inspiración profética en el deseado de todas las gentes. Habla acerca de este grupo de personas. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás. Los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Todo ese grupo que resucitó cuando Cristo resucitó, no resucitaron para volver a morir. Resucitaron para vida eterna. Y Cristo los toma y los lleva consigo al cielo. Ya no son más cautivos de Satanás. Los he redimido, dice Cristo. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder. El número 24 de los ancianos consiste en dos grupos de doce. Así como hubo doce tribus en el Antiguo Testamento, hubo doce apóstoles en el Nuevo Testamento. En la Nueva Jerusalén, las doce puertas tienen los nombres de los doce apóstoles. Además, los 24 diferentes grupos de sacerdotes del Templo del Antiguo Testamento formaban turnos durante los servicios. Así se les llama, como oficiales o príncipes de la casa de Dios. Primera de Crónica 24.5 dice, La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. Oficiales del santuario y oficiales de Dios. En la Reina Valera Antigua dice, y príncipes. En esta versión, la versión internacional dice, y oficiales de Dios. Esos oficiales del santuario son oficiales de Dios. Estaban al servicio. Así que pudiésemos ver en esas 24 órdenes sacerdotales un símbolo de los 24 ancianos que están en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, dice también que estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esta descripción se ajusta bien con los redimidos en el libro de Apocalipsis. Estaban vestiduras blancas, coronas de victoria, estar sentados en tronos. Esas son las promesas dadas al pueblo de Dios. Que estén al mismo tiempo continuamente involucrados en la adoración celestial. Sugiere un doble rol. Son sacerdotes y son reyes. Recuerden que tienen coronas. ¿Qué dice la Biblia? O sea, que nosotros los redimidos seremos hechos sacerdotes y reyes con él. O sea, que cuando juntamos todos estos versículos, definitivamente que tenemos que llegar a la misma conclusión de que son seres humanos. Pasamos al versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Del trono salían relámpagos y truenos. ¡Qué coincidencia! O qué bendición que justo cuando estoy grabando este tema del trono de Dios y que hay relámpagos y truenos en esta noche, tengamos truenos y relámpagos que adornan este momento de grabación. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Este versículo 5. Entonces, nos habla de relámpagos, truenos y voces. Una expresión favorita de Juan. Que posiblemente describe el poder y la majestad de Dios. Cuando se habla de relámpagos y truenos y voces, se está hablando de un poder sobrenatural. Que se manifiesta la gloria de Dios y se escucha. Juan usa más de una vez que se escucha el sonido como de muchas aguas. O sea, esas expresiones que está mencionando Juan aquí es una forma de describir el poder, la majestad, la gloria de Dios. Las siete lámparas de fuego que menciona este verso son las siete lámparas ardientes, aunque tienen cierto parecido con los siete candeleros de oro del capítulo 1, verso 12. Son expresiones diferentes. Aquí dice siete lámparas ardientes. Allí habla de siete candeleros de oro. Recuerden que los siete candeleros de oro eran una referencia a las siete iglesias. Pero cuando habla aquí de las siete lámparas, dice son los siete espíritus de Dios. O sea, los siete candeleros representan a las iglesias, pero las siete lámparas del 4 o 5 representan el Espíritu Santo. Dice los siete espíritus, pero no es que son siete espíritus diferentes. Es que el número siete es simbólico. Recuerden y que habla de la perfección de la divinidad, de la perfección del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 11, versos 1 y 2, nos presenta al Espíritu Santo con siete nombres diferentes. Dice Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Dios, de poder, de inteligencia. Entonces, siete nombres del Espíritu Santo, que hace alusión a siete características del Espíritu Santo en el capítulo 11, versos 1 y 2 del libro de Isaías. Así que es una alusión definitivamente estas siete lámparas de fuego al Espíritu Santo. Pasamos al versículo 6 de estos 11 versículos que estamos viendo en este día del capítulo 4. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Mar de vidrio. Esta descripción es muy parecida a la que da Ezequiel del trono de Dios, el cual estaba sobre una expansión. Ezequiel capítulo 1, verso 26. Como el cristal. El vidrio tenía en la antigüedad mucho más valor de lo que tiene hoy. Aquí representa la apariencia clara y cristalina de la superficie sobre la cual estaba el trono. Cuando se ve como un mar de cristal, no es que hay un mar de agua, literalmente. Es la apariencia que él está dando a entender de la diafanidad, la pureza que se ve allí, la limpieza. Ese ámbito que él no encuentra cómo explicarlo y como está en una isla. Lo que más se le parece a eso es ver ese mar. Ezequiel 1, 22 dice. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso. Extendido encima sobre sus cabezas. Aquí la expresión de Ezequiel 1 que ve esa expansión a manera de cristal. O sea, está utilizando la expansión. O sea, no está debajo. Es sobre las cabezas de ellos. Está diciendo el texto. Pero es como el cristal. O sea, la diafanidad, la pureza que se ve así. ¿Cómo lo presenta Juan? Como el mar. Aquí como una expansión a manera de cristal. Ambos usan la misma expresión. Es simplemente una forma de tratar de explicar la belleza y la gloria que se manifiesta en la presencia de Dios. Pero aquí menciona cuatro seres vivientes. Cuatro seres vivientes. ¿Quiénes son los cuatro seres vivientes? No indica a qué orden de seres pertenecen estos cuatro seres vivientes. Sin embargo, se parecen mucho a los de la visión de Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 10. Y Ezequiel en su libro los llama querubines. Dice que son querubines. En medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Estoy leyendo Ezequiel 1. Cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Habían ellos semejanza de hombre. Estos eran los mismos seres vivientes. Ahora en el capítulo 10. Que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar. Y conocí que eran querubines. Ahí está. O sea, hemos leído cómo Ezequiel describe que lo que él vio, esos cuatro seres vivientes, eran querubines. Así lo describe Ezequiel. Así que cuatro seres vivientes igual aparecen ahora en Apocalipsis. Pero también dice llenos de ojos. Ezequiel 1.18 y el capítulo 10, verso 12. Los ojos, en este caso, son un símbolo de inteligencia e incesante vigilancia a los seres celestiales. Así que cuando se ve esta expresión de que están llenos de ojos, lo que está dando a entender es que estos seres celestiales tienen una inteligencia celestial y están en una incesante vigilancia de los seres humanos. Así que la visión de los cuatro seres vivientes está hablando de seres celestiales, querubines, querubines. Sigue describiendo el capítulo 4 para darnos más detalles. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí está presentando las características de cada uno de los seres. El aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro caras de águila. O sea que cada uno tenía cuatro caras diferentes. Lo mismo que dice Ezequiel es lo que leímos en Apocalipsis. Fíjense, primero leímos Apocalipsis 4.7, hablando acerca de las características. Y la característica que nos da es león, becerro, hombre y águila en Apocalipsis 4. ¿Y qué vemos ahora en Ezequiel? Está diciendo león, buey, es lo mismo que becerro, buey, hombre y águila. O sea, lo mismo, las mismas características que está mencionando Apocalipsis capítulo 4 son las mismas características que aparecen en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10. Hombre, león, buey y águila. ¿Qué significa esto? ¿A qué hace alusión esto? Los comentadores han sugerido varias alternativas. Número uno, el rostro humano es el símbolo más excelso del Eterno. Número uno, el león es el símbolo de la soberanía. El buey es símbolo de fuerza y el águila es emblema de poder. Ese es uno de los aspectos. Está presentando una característica de cada uno de estos animales. El rostro humano, lo más excelso de la creación. Después de haber creado todo, entonces creó el hombre. Número dos, el león, la soberanía, el rey de la selva, la soberanía, soberano, rey. El buey, fuerza, fuerza del buey. El águila, poder regio, la dueña de las alturas. Los rostros simbolizan a los cuatro evangelistas, dice otro autor, otra identificación. El león, Mateo, el hombre, Marcos, Lucas, el buey y Juan, el águila. Aspectos que enfocan ellos de Jesús. Cada uno de ellos, Mateo presenta más a Jesús como rey. Entonces hace ese aspecto en su forma de presentarlo. Marco presenta más a Jesús en el aspecto de hombre humano, haciendo muchos milagros. Usted encuentra que Marco es un libro de acción, Cristo haciendo algo siempre. O sea, son aspectos como diferentes autores pueden ver el símbolo de estos cuatro rostros que aparecen en estos cuatro seres vivientes. Apocalipsis 4.8 nos da un detalle más sobre estos cuatro seres vivientes. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir, santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que dice Apocalipsis 4.8 que eran seres con seis alas, mientras que Ezequiel decía que eran de cuatro alas. Así que estamos viendo, comparando estos dos capítulos. Entonces, recuerden, los ángeles, los querubines, los serafines son diferentes categorías en los ángeles que mencionan. Isaías menciona a los serafines con seis alas también. Así que la descripción que hace Apocalipsis capítulo 4, verso 8, de estos seres con seis alas no es nueva. Ya Isaías había mencionado a esos serafines con seis alas. Por lo tanto, no hay dudas de que estos cuatro seres vivientes son seres celestiales que están al servicio de Dios para beneficio de la humanidad. Basamos al versículo 9 y pienso que en la medida que nos acercamos a los últimos versículos, se pone más interesante este capítulo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hacen los cuatro seres vivientes? Dice el texto. Están dando gloria, honra y acción de gracias. Constantemente gloria, honra y acción de gracias. ¿A quién? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Acción de gracias. Tenemos los seres humanos que darle gracias a Dios sin cesar porque nos ha dado la vida. Los seres celestiales, los seres humanos, todas las criaturas de Dios, debemos unirnos en acción de gracias porque Dios nos ha traído a la existencia. Existimos porque Él así lo quiere. Después de todo, Dios no le debe nada a sus criaturas. Nosotros debemos todo a Él. Si no estuviéramos, Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros fuéramos nada. Estos seres que tienen esa inteligencia y esa comprensión, nos hacen dar gloria, honra y acción de gracias. Salmo 100 dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Así tenemos que hacer los seres humanos como hacen los seres celestiales. Acción de gracias, alabarle, bendecir su nombre. Colosenses 1.12 Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Por qué darle gracias? Porque nos hizo aptos. No lo éramos. Pero en la victoria de Cristo sobre el pecado, nos hizo aptos. Primero de Salomín 5.18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, dando siempre gracias. Ahora Efesios 5.20 Hermanos, tenemos que acostumbrarnos a honrar a nuestro Dios, a darle gracias, a darle honra, a darle la alabanza que Él merece. Hebreos 13.15 Dice, así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Explica el versículo. Es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Gloria a Dios. Ese sacrificio de alabanza debemos siempre dárselo a Dios. Un fruto de labios que confiesen el nombre de Dios. Por lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Efesios capítulo 1, verso 20 dice. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Se está hablando de Cristo cuando Cristo asciende a la patria celestial. Cuando Cristo inaugura el santuario que se coloca, ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Sobre todo principado y autoridad y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino en el venidero. El Señor resucita a Cristo. Lo sienta a la diestra en lugares celestiales. Para colocarlo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Así lo está colocando el Padre. Ya Cristo alcanzó la victoria sobre el pecado. Sobre la muerte. Sobre el enemigo. Hebreos 2.9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús. Coronado de gloria. Y de honra. Causa el padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está hablando de la humanidad de Cristo. Está hablando del Cristo hombre. Ese Cristo hombre. Que se hizo hombre. Que se humanó. Se hizo un poco menor que los ángeles. O sea, se hizo hombre. Tomó la encarnación. A eso se refiere. No a que Cristo sea un ser creado. Sino a que Cristo consintió en hacerse hombre. En tomar nuestra forma. Entonces, ¿qué está diciendo? Que vemos a ese Cristo hombre encarnado. Ahora lo estamos viendo coronado de gloria. Y de honra. Pero, ¿por qué ahora está coronado de gloria y de honra? Dice, por el padecimiento de la muerte. Porque, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Cristo pagó un precio muy alto. Que fue entregar su propia vida. Para salvarnos a nosotros. Y eso lo hace merecedor de qué. De que Él esté coronado de gloria. Y de honra. Ese es Cristo Jesús. En esta última parte, me gustaría que ustedes, junto a mí, repasemos rápidamente cómo describe el deseado de todas las gentes ese momento de la ascensión de Cristo. Después de su victoria sobre el pecado. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante. Y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y responde otro grupo de ángeles. Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez. ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces, los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par. Y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono. Y en derredor, el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines. Los comandantes de las huestes angélicas. Los hijos de Dios. Los representantes de los mundos que nunca cayeron. Están congregados. El concilio celestial del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado. Sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puedo ahora recibir la corona de gloria. Y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida. Su costado traspasado. Sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de sus clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gadilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con Él como representante de la gran multitud. Que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó. Consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara. Padre. Consumado es. He hecho tu voluntad. Oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha. Aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy. Ellos estén también. Se oye entonces la voz de Dios proclamando. Que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales. Y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde él esté. Allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su hijo. Y se da la orden. Adórenlo todos los ángeles. Con gozo inefable. Los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él. Mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado. De recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales. Hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Aleluya. Wow. Qué descripción majestuosa. De la inauguración del santuario. Cuando Cristo entra en el lugar santo. Cuando Cristo, después de completar su obra, llevando a los cautivos que fueron resucitados para vida eterna, lo lleva ante el Padre. Qué descripción que no hay que comentar. Cuando Cristo ya inaugura su labor en el lugar santo del santuario celestial. Donde se ve el candelabro con las siete lámparas. Donde se ve el altar del incienso. Allí está Jesucristo intercediendo por ti y por mí para nuestra redención. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese. Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Esta expresión de Filipenses es cuando Cristo inaugura el santuario celestial. Lo ha colocado sobre todo nombre. El nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es en ese momento de la inauguración del santuario celestial, Apocalipsis 4. Cuando el cielo recibe esta instrucción, adórenle todos los ángeles de Dios. Así lo dice Hebreos 1, 6. Y por eso usted ve que en Apocalipsis 4, 10 dice, Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No merecemos esta corona, la ponemos a tus pies. No somos dignos de nada. Tú eres el único digno de gloria, de honra, de poder. Porque no solo creaste las cosas, aunque nos perdimos en el pecado, entonces te humanaste y nos redimiste del pecado. Amado, glorificado, honrado, loado sea el nombre de Dios. Yo quiero unir mi voz a la de los 24 ancianos, a la de los 4 seres vivientes. Unir mi voz hoy junto a este coro que canta Aleluya. Y quiero que terminemos este estudio cantando junto con este coro el Aleluya de Handel. No dejemos de cantarlo en este momento. Unamos nuestras voces y dígamosle al Señor, tú eres digno, Padre. La gloria, la honra y el poder son solo tuyos porque solo tú lo mereces. Cantemos. Gracias. Gracias.